...cada miércoles entre las 8 y las 12 de la noche... ...tu cita con la música más interesante de la aldea global... ...está en Tunnel 57... ...rock, hip hop, soul, funky, ambient... ...y alguna que otra historia en... ...Túnel 57... ...por www.tunnel57.com.ar ...con Carlos Prins. Continuamos en Tunnel 57 esta noche... ...la banda invitada... ...tenemos el invitado de la banda... ...por decirlo así más resumidamente... ...Niño Azul... ...le damos las buenas noches a Mario... ...Mario, ¿cómo andás? Hola, buenas noches a todos, ¿cómo andas? Bien, hoy solito vino el Niño Solo... ...hoy viene solo, hoy viene solo para hacerlo más íntimo... ...y para demostrar un poco que... ...lo más importante para nosotros son las canciones... ...y vamos a ver en este acústico... ...que son todas canciones lo que toca. Muy bien, el formato es la canción... ...es lo importante... ...bueno, arranquemos la primera pregunta... ...cuando yo hice el flyer Niño Azul... ...¿por qué la banda se llama Niño Azul? Bueno, el nombre Niño Azul en realidad viene en alusión a Krishna... ...por un fanatismo quizás que teníamos con George Harrison... ...y bueno, fíjate que el primer disco se llama El viaje del alma... ...y toca todo el tema espiritual... ...y después la gente lo fue interpretando también a su manera... ...por el lado del principito y la sensibilidad y demás... ...que también es válido, así que... Bien... ...y después Niño Azul es la banda... ...y quedó Niño Azul... ...contale un poco a la gente, ¿cuándo nace Niño Azul? Y nace en el año 2001... ...estábamos con unos amigos... ...que formábamos parte de otra banda y se disolvió... ...y bueno, decidimos hacer un proyecto que tenga otro tipo de música... ...con otro corte, veníamos tocando música más pesada por ahí... Ah, sí... ...y dijimos, no, yo al menos en mi caso quería dedicarme a cosas... ...que tengan más guitarras acústicas, más canción... Bien... ...más quizás influenciado por bandas como Radiohead... ...como Coldplay en esa época... Algo más climático también... ...claro... ...y bueno, y después se sumaron a las influencias... ...toda la movida esa que venía... ...a sepultar un poco al New Metal... ...claro... ...en principios mediados del 2000... ...como fueron los Strokes, Franz Ferdinand... ...y todas las bandas que escuchaba... ...porque en la música de Niño Azul hay un toque también de reggae, de rock, de pop... Hay funk, hay discos... ...es un conjunto de... ...para poder llegar a lograrlo... ...¿quiénes más integran Niño Azul? Bueno, está Ale Plachi que es el baterista y diseñador de la banda... ...un grande... ...después está Lucas Yanela, bajista... ...también corista... ...estamos ahí presionándolo... ...para que cante... ...lo tenemos a Dani R... ...el Master Guitar... ...que es el guitarrista y se dedica mucho a... ...a explorar el tema de los efectos y los sonidos... ...y bueno, hay una nueva incorporación que es Augusto Martins... ...que es el... ...se podría decir que es tecladista, sampler, synth... ...hace cosas raras, toca la corriente... ...hace cosas raras... ...es el hombre orquesta que necesitábamos... ...así que estamos empezando a ensayar con él... ...y bueno, creo que la próxima fecha ya va a tocar... ...bien, acaban de sacar... ...el segundo disco, ¿no? ...de la banda... ...así es... ...el anterior que estamos escuchando ahora de fondo... ...El Viaje del Alma... ...contanos un poco cuándo salió este disco... ...y El Viaje del Alma salió en el año 2011... ...ajá... ...junio, julio, por ahí... ...de acuerdo... ...y... ...si bien lo habíamos empezado a grabar en el 2008... ...fue una grabación bastante accidentada... ...recorrió varios estudios... ...ah, sí... ...tuvieron mucho tiempo grabando... ...hasta lograr lo que querían... ...estuvimos bastante tiempo... ...y tuvimos... ...cambios de formación dentro de la grabación del disco... ...con lo cual... ...muchas cosas se regrabaron... ...y otras se samplearon... ...y nada... ...bien... ...y bueno, a la edita... ...el disco fue grabado por tres bajistas distintos... ...ah, ¿en el disco aparecen tres bajistas distintos? ...sí... ...ah, mirá qué historia... ...y dos bateristas... ...y dos bateristas... ...siempre, ¿no? ...digo, lo que más... ...en las bandas de muchos años... ...por ahí lo que más cambia es... ...bajistas o bateristas siempre van pasando, ¿no? ...y eso por qué es... ...si, no está bueno... ...no está bueno, yo no sé, obvio... ...pero digo... ...no tengo la menor idea... ...pero pasa mucho, ¿no? ...me parece... ...porque muchas bandas cuentan acá... ...y ya probamos... ...este es el quinto bajista que tenemos... ...dice... ...y bueno, pero siempre... ...el que tienen ahora... ...hace cuánto que está... ...el bajista y el batero, por ejemplo... ...y el bajista que tenemos ahora... ...debe estar hace... ...seis meses, no sé... ...que es Luca Yanela... ...es un amigo, lo conozco hace unos años... ...sí... ...pero está hace poquito... ...y esperemos que se quede para siempre... ...esperemos que se quede... ...bien... ...bueno, para cerrar... ...por decir de una manera... ...la etapa del primer disco... ...vamos a escuchar un tema más del disco... ...vos elegiste... ...este universo paralelo... ...elegí este universo paralelo... ...porque es un tema que... ...que no fue corte... ...y que... ...lo hemos tocado muy poco en vivo... ...y ahora es como que... ...lo redescubrimos... ...y lo empezamos a ensayar... ...y... ...y nos está saliendo... ...bien... ...y tenemos ganas de... ...sale... ...sale... ...de tocarlo... ...sale diferente a este disco... ...digo, a esta grabación... ...sale más guitarrero... ...¿cómo están ahora... ...con respecto al disco anterior? Y... ...no, estamos... ...estamos como... ...como más calmados quizás... ...también, ¿no? ...no es que... ...le estamos poniendo... ...más cosas... ...sino al contrario... ...o sea... ...hemos simplificado bastante las cosas... ...bien... ...eh... ...yo creo que está bastante parecido... ...a la versión del disco... ...y... ...al menos es lo que tratamos de lograr... ...ok... ...bueno... ...vamos a escuchar este universo paralelo... ...eh... ...y vamos a seguir charlando... ...nos vamos a meter en el nuevo disco... ...de Niño Azul... ...y obviamente... ...estás con la guitarra... ...y alguna que otra canción en vivo... ...en formato... ...súper acusticón... ...esta noche de Niño Azul... ...en túnel 57 de misión... ...número 994... ...esto es... ...este universo paralelo... ...Niño Azul... ...es... 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 ... question... ...es... ...la cándida expresión de lo brillante... ...el mismo mar... ...de utopía... ...que la vida que dejaste ir... ...nos vimos en el último ens used... La tarde del mar que sonreía, ahora la casa se derrama hacia el dolor Es esta vida divina Tanto tiempo estuve sin saber de ti, que hoy me cuesta interpretar Si no eras mía yo no te perdí, por eso hoy voy a reordenar Este universo paralelo a fin, a fin de encontrar ¿Qué es lo que me hace esperar? Existiendo definitivamente aquí, porque el alma no la toca el mundo Tan solo lo que siento y es extraño, que el día nos ve anocheciendo tanto amor Nos vimos en el último asustación La tarde del mar que sonreía, ahora la casa se derrama hacia el dolor Es esta vida divina Tanto tiempo estuve sin saber de ti, que hoy me cuesta interpretar Si no eras mía yo no te perdí, por eso hoy voy a reordenar Este universo paralelo a fin, a fin de encontrar ¿Qué es lo que me hace esperar? Y sé que podría cruzar donde ti, con solo mirar las estrellas pasadas Sé que demostrarán aún más fragilidad los besos que obsequiemos aquella flor de cristal La cándida expresión de lo brillante Túnel 57 Entrevista en vivo Estamos escuchando ahora, de Niño Azul, la aldea global de fondo Este es mucho más durito, más rockerito ¿Esto es como en las viejas épocas, en los inicios, digo, que eran más rockeros? Sí, igual ese tema había nacido de otra manera, era como, era funk ese tema, muy raro Y después lo fuimos rockeando y quedó así Todo se transforma decían por ahí, ¿no? A ver, contanos un poco cómo es la parte compositiva de la banda Quién se encarga de letra, música, entre todos, cómo es un poco la historia Y siempre me encargué de las letras yo Ajá Y con respecto a la música, vamos componiendo bases Todo siempre nace de una base Bien O sea, o la traigo yo, o la trae Dani O por ahí a Ale, el baterista, se le ocurre alguna cosa y lo vamos acompañando Ajá Que uno haga lo que quiera Claro Nadie le dice, vos tenés que tocar esto De esta manera, o vamos por este lado Que metas sus sonidos Claro, funciona bien Por eso también quizás la banda tuvo tantos cambios hasta lograr que nadie le diga a nadie lo que tenga que tocar y sube Niño Azul Y que mezclen tantos estilos, ¿no? Por ahí Es contradictorio lo que digo, pero bueno No, es ni, podría ser Sí, es contradictorio, pero no, está bueno si uno escucha a la banda y todos los discos sigan pasando por una variedad de sonidos y estilos diferentes Claro Sí, igual, a ver, es bastante uniforme, ¿no? Por más que no se nos va al demonio Claro Todavía Todavía no, para el próximo disco vamos Para el próximo disco vemos lo que hacen Bueno, entonces, el sonido Niño Azul es una mezcla de todas las influencias también que van metiendo todos un poco, ¿no? En los arreglos y eso Bueno, antes de meternos de lleno en el nuevo disco y escuchar algo del nuevo disco que me acabas de traer, que te agradezco al aire La gentileza Te voy a pedir un temita en vivo, ya estás con la viola ¿Qué podría ser? Dicimos algo de la canción y el nombre de algo y te escuchamos Es una canción que se llama Mucho para dar, que me gusta tocarla con la guitarra acústica porque tiene una base muy cantable y muy melódica Y nada, la letra también es un poco hablada de... Habla como de lo de siempre, ¿no? Una historia de amor, pero también habla de la solidaridad y habla de otras cuestiones que están entremezcladas Y también un poco va en contra de la idea esa que tienen algunos de que todo está inventado Claro, bien Me quería centrar en esa idea porque el segundo disco se llama La Recife Cultural y toca pequeñas cuestiones culturales del día a día Ah, mirá que bueno Entonces... Bien, este tema entonces es del nuevo disco, pero hoy versión acústica Te escuchamos Podría decir que todo está inventado y saberme así Un hombre derrotado ir por el camino Señalizado con un cartel que dice Que todo se acabó y no sos Una causa del pasado Tengo siempre el corazón Preparado Desde la ventana veíamos el mar Y desde tu mirada yo podía despertar Las cosas más buenas que jamás pude pensar Y eso es algo que vale la pena recordar Volver al corazón Y ver Que siempre hay mucho para dar Y es recibir Si estás dispuesto a compartir Podría decir Que todo está inventado y mentir Con todo revolucionado aquí Y yo estoy parado donde sentí Que tenía que estar y no Dejarlo en el pasado Tengo siempre el corazón Preparado Desde la ventana veíamos el mar Y desde tu mirada yo podía despertar Las cosas más buenas que jamás pude pensar Y eso es algo que vale la pena recordar Volver al corazón Volver al corazón Y ver Que siempre hay mucho para dar Y es recibir Si estás dispuesta a compartir Desde la ventana veía Desde la ventana veíamos el mar Y desde tu mirada yo podía despertar Las cosas más buenas que jamás pude pensar Y eso es algo que vale la pena recordar Bravo Tenemos al público atado acá atrás Muy bien Bueno, esto es Pertenece al nuevo disco Contanos un poco de este disco ¿Hace cuánto que está disponible? Y salió a fines del 2013 A principios del 2014 Está bueno Lo hemos sacado Hemos hecho una tirada chica en disquerías Y después nos dedicamos más a iTunes Amazon.com Y un montón de otros portales Que no me acuerdo Que está bueno, digo Para que la gente lo pueda también descargar Se puede descargar También está en Bandcamp ¿Lo pueden bajar gratis? Spotify Sí, como quieran Ah, bien Acá ahí tienes la opción de poner lo que vos querés ¿No? De plata Sí, podés poner 90 centavos Ah, bien Por tema Pero pongan algo, che, digo Y nada, viste Porque el primer disco Lo sacamos en Musimundo O sea, lo distribuimos En todos los Musimundos del país E hicimos una tirada muy grande Sí Pero el formato disco Está un poco Ya a esta altura Sí En desuso Sí, ahí Si bien hay ciertos Coleccionistas Claro Melómanos Gente muy interesante Que compra los discos Y que de hecho Nosotros hemos vendido discos Claro, seguramente Pero la mayoría de la gente Lo termina escuchando en la computadora O en el celular O en cosas así En las cuales se lo tienen que descargar de algún lado Ajá Y bueno A veces teníamos esa discusión Claro Ojo, no estoy hablando de este tema Pero teníamos esa discusión con los pibes No, porque grabamos en un estudio En cinta Con no sé qué Analógico Y qué sé yo Y decir Bueno, el pie Lo van a escuchar en un celular Lo van a escuchar en un celular Sí Bueno, uno de P3 Pero no Pero sí, pasa Escúchenlo en cosas buenas Obvio, no Y si pueden Bueno, te das cuenta acá Como nosotros enfermos de la música Igual nosotros grabamos en digital No, pero está bien Igual Voy al punto de que Igual acá Digo yo Ponerle Te das cuenta Como enfermo de la música De los CDs A mí me gusta el tema del CD La gráfica La artística Y viendo La gráfica De este Arrecife cultural Hay una imagen De una América América Invertida Con unas fotos Contanos un poco Cómo es el laburo De esta tapa Quién lo hizo Y cuál es el mensaje De la tapa Digo Bueno La tapa La diseñó Ale Plachi Como contaba antes Nuestro baterista Y diseñador Está un poco inspirada En la obra de Torres García América Invertida La imagen central Y está rodeada De artífices De la cultura Bueno Del siglo XX Del siglo XIX Y bueno El disco mismo En sí mismo Adentro Tiene la dedicatoria Dice que está dedicado Tienen que ver Tienen que ver con la cultura O con la política O con la economía O con lo que sea De otra manera Claro Dejando un poco también El sometimiento De otros paradigmas Pasados Claro Totalmente Y de otras culturas Que se nos quieren Que se nos quieren venir Encima a veces Si bien hacemos rock Si El rock Si Que el rock Supone que viene Del norte Bueno no importa Es música finalmente Es universal Es universal Acá se le diría Rock nacional No importa Mi sueño Es ser una banda De rock nacional Ajá Bueno sos una banda De rock nacional De una Así que Eso ya está seguro Digo Vamos a escuchar De la recife cultural El corte Que están así Como bueno En difusión Ustedes Es La locura La locura Si Decinos algo De la locura De donde viene Esta la locura En realidad La locura Habla de De otro tipo De locura Y no de la De lo que uno Piense inmediatamente Que esté hablando Del faz O de algo por el estilo La locura Habla de las convicciones Y de Un poco De tener Esa locura De pensar Que hay algo más De lo que Totalmente Uno ve habitualmente Que hay algo más Que se puede avanzar Hacia otro lugar No viene de locura mental Sino de locura De objetivos Y ganas Exacto O sea Y habla de una locura divina Claro Que tiene que ver con lo Un poco con lo No mundano Este quiere cambiar el mundo Que loco ¿no? Algo así también ¿No? Y algo hay que hacer Algo hay que hacer Vamos Y con la música Ayuda mucho Digo En el mensaje de la música También digo Según lo que diga La música Pero digo La música Acompaña a la gente Que tiene ideas nuevas Lo relaja también En cierto punto Vamos a escuchar La locura De lo nuevo De Niño Azul Seguimos la charla Después te voy a entrar A preguntar a vos De tu vida con la música Influencias Y tu historia Musical Por así decir Esto es La locura Voy pidiendo Un trago más Voy dejando De extrañar Lo que he perdido Y no voy a recuperar Con tan poca voluntad Tanto absurdo Tanto horror Tanto agua Que corrió Y por esa magia Que nadie puede entender Tú viniste a aparecer Bailando en el desvelo Cuando se conocieron Tu alegría Y mi dolor Y tanto tiempo No tuve razón Tampoco sé Si la tengo Es como la vida Es una cuestión De convicción Y de bailar Un rato Más Con vos Voy pidiendo Un trago más Voy dejándome Voy dejándome Llevar Por heredas En luz En el éxtasis Total Que siento Al caminar Bailando en el desvelo Como en el primer vuelo Cayendo Cayendo hacia el cielo Y tanto tiempo No tuve razón Tampoco sé Si la tengo Es como la vida Es una cuestión De convicción Y de bailar Un poco Más Con vos Es la locura divina De pensar que hay algo más Que detrás de esta vida Algo puedo encontrar Es la locura divina De pensar que hay algo más Que detrás de esta vida Algo podemos hallar Es la locura Es la locura Túnel 57 Entrevista en vivo Suena muy lindo Lo nuevo Tiene como una base Más power ¿Qué notas de cambio De aquel primer disco De hace unos años A este disco Niño azul Y yo creo que estamos Más seguros A la hora de componer Bien Se nota Como que Sabemos para donde ir Bien Hemos madurado nosotros Y ha madurado la música Sí Todo siempre producción Independiente Todo arreglos independientes Todo por su cuenta Un lindo laburo En serio Gracias Nosotros tratamos de Bueno Componemos Lo grabamos Hacemos la tapa Hacemos toda la movida Lo registramos Y lo distribuimos Y es O sea Actualmente En la movida musical Y en los lugares En los lugares donde tocan bandas La única que queda Es autogestión Porque no hay Mucho productor O gente que se juegue A hacer alguna cosa No apuestan por ahí A las nuevas bandas Digo No se apuesta de cero De cero Claro Se apuesta cuando Si vos bajas con el disco terminado Y les gusta Tampoco Se apuesta cuando ven Cuatro lucas de gente Ah Claro Sí Ahí tenés Para qué los quieres Claro Si tengo cuatro lucas Para qué quiere un productor Acá Claro Pero bueno Por eso Bien Y cómo Cómo fue este año Hablando de Tocadas y eso Cómo fue este año Que ya se acaba Digo Hacerme como el balance del año Fue bueno Mucho Tocar mucho Sí Tocamos Tocamos mucho La pasamos muy bien Logramos Afianzar la banda Con los nuevos integrantes Y sobre todo Bueno Por ejemplo Ale Que venía Siendo el diseñador Desde el comienzo De la banda Y siempre estuvo ahí En realidad Sí Y que se suma a tocar Nada Es como Ya está Me siento re cómodo Claro Seguro Conozco desde que soy chico Y bueno Lo mismo con Lucas Está bueno Que sea un pibe Tan responsable Y tan aplicado Y va para adelante Claro Es la típica Transformación De guitarrista Bajista Sí Estoy dando una intimidad Y ahora está tocando El bajo Claro Como un bajista Bien Bien Pasa mucho Que cambian a veces A veces al revés A veces porque te gusta Me interesa el bajo Me va a tirar ahí A ver qué onda Y Y bueno Nada Empezamos como Aparte A la hora de ensayar También estamos muy cómodos Bien Hablando un poco Hablemos un poco Ya que tenemos A vos solo hoy acá De tu historia personal Con la música Digo Cuando llegaste Digo Volvés a una guitarra De chico A qué edad fue Que empezaste Con este bichito De la música No La La guitarra O sea Siempre toqué mal La guitarra Yo no sé tocar la guitarra Toco la guitarra Para acompañar A la banda Claro Y para componer Los temas O sea Siempre toqué mal La guitarra Confesiones esta noche O sea Nunca estudié De hecho Y está mal eso Hay que estudiar Pero Entonces Mi tío Me había enseñado Algunos temas De almendra Cuando yo era chico Cuando tenía 13 años Que ya me los olvidé Aparte No me los acuerdo Estaban buenos Y eso era lo único Que supe tocar Y todavía supe tocar Esos temas Nada más Bien Y Cuando se formó Niño Azul Ya en el 2001 2002 Y se fue el primer Guitarrista Que tuvimos Y Dani Que era bajista Pasó a ser guitarrista Todo cambiando Claro Nada Yo agarré Y empecé en los ensayos A llenar los huecos Que había Con la guitarra Y después empecé a componer Y después me di cuenta Que Que iba por ahí la cosa Que iba por ahí O sea Y Le encontramos la fórmula También De Que nos gusta mucho Que es una guitarra de bases Y otra guitarra de arreglos Bien O sea Es como la fórmula Que utilizamos Para hacer nuestra música Una guitarra de bases Otra de arreglos Bien En este caso Yo soy la guitarra de bases Dani La guitarra de arreglos Hablame un poco De tus influencias musicales Digo Que escuchabas De chico Que escuchas ahora Y yo tengo Recuerdos De De muy chico Cuando yo empecé A elegir la música Que iba a escuchar Empecé escuchando Guns N' Roses No sé Queen Ajá Y Eso fue hace mucho Y después Ya Más o menos A los 13 años 12, 13 Empecé a escuchar Punk Rock Mucho Dos Minutos Flema Ataque 77 Todos tus muertos Y después ya Todos tus muertos Me abrió mucho la cabeza Ya casi a los 15 Empecé a escuchar Mano Negra Y mientras Eso pasaba en paralelo También Escuchaba Con mis amigos Toda la música De los 90 Que estaba de moda Pearl Jam Alice in Chains Soundgarden Mucho grunge Mucho grunge Nirvana Y ahí tuvimos Nuestra primer banda Cuando teníamos 15 años Y tocábamos Arrancamos tocando Cover de Nirvana Obviamente Después pasamos a tocar Cover de Rage Y después ya Cuando nos hicimos Re músicos Tocábamos Un cover de 311 Y decíamos Wow Un cover de 311 Mirá que grande Y después Si después Me mantuve siempre En esa línea De escuchar Lo que se me canta O sea Siempre tuve Por ejemplo El estómago Para escuchar No sé No effects Y al rato Estaba escuchando Caetano Veloso Y me encantan las dos cosas Bien Buena apertura Musical Y me escucho de todo Me gusta el tango Guassanova Jazz Bien Me gusta Y viene No por eso Dejan de gustarme Los Ramones Que es la base De todo Y Tenés un poco la mezcla Como este programa Que ponemos al aire De todo La música Como decimos nosotros La música más interesante De la aldea global Viene Rock, jazz, electrónico Pop, soul Brasilero Arambí Hip hop Africano Tenemos de todo un poco También me gusta mucho El pop electrónico Me gusta Empire of the Sun MGMT Me gusta Lana del Rey Bien Me gusta No sé Hasta Hasta Capital City Capital City Safe and Sound Ahí un poco más Bailable Claro Bueno En el tema que escuchamos Del disco nuevo Bueno Del segundo disco Vos decías Que van por el lado Más de la base De Killers Más por ese lado Ese tema sí Ese tema sí Hay otros que Me parecen los Rolling Stones Claro Y el otro que parece No sé Bob Dylan Mira Bien Y últimamente ¿Escuchaste algo Nuevo O que hayas descubierto Ahora que hayas dicho Que bueno esto No lo tenía ¿Algo te sorprendió En la música? ¿Qué estoy escuchando Últimamente? La verdad que escucho Tantas cosas Todo el tiempo Claro No sabes No aparte Youtube Youtube te mata Te enloquece Sí Sí Me puedo colgar horas A escuchar música Después Ves las sugerencias Al costo A ver esto ¿Qué onda? Y vas a encontrar cosas Más locura Más locura Otra cosa Sí Me gusta mucho Phoenix Por ejemplo Ajá Bien Esta banda francesa Ajá Y bueno Por ejemplo Últimamente También estuve Yendo a ver mucho A Catarro Vandálico Mirá Y a Más Momento Sí Totalmente De un lado para el otro Vamos bien Y vi a Hace poquito También había visto A ¿Cómo se llama? A Cape Fire Que me gustó mucho Ajá Y bueno Hay una banda Acá de la zona Que se llama Hammer Por ejemplo Hammer Que toca mi hermano Ajá También los veo ver siempre ¿Qué onda Hammer? Punk Rock Mirá Por eso Con lo que nunca tuve Mucha banda Fue con el metal Por ahí Nunca le di bola Bien Algo más extremo No tan extremo Por ahí Claro Nunca le casé La onda Me gusta lo que hace Yorio Ajá Bien Alma fuerte Pero no Más que eso No Antes de seguir la charla Le digo a la gente Que está escuchándonos Que todavía nos queda Un rato más Ustedes saben Que como la cosa Siempre es en vivo Y siempre las cosas Se van alargando Y se atrasa Y que se yo Le digo a la gente Que nos escucha De Perú A José Miguel Bellido Goicochea A Iván Sotomayor De la banda Aérea En un rato Cuando terminamos La nota Con Mario De Niño Azul Se viene la nota Con la banda Aérea De Perú Una banda De rock Increíble Que estuvimos con Iván Sotomayor Grabando una entrevista Muy buena Se viene En un rato No más Nos queda todavía Algo de música En vivo Con Niño Azul Y algo más Del disco Del nuevo disco Así que Mario Te puedo pedir En vivo Dos canciones Pegaditas O sea Una atrás de otra Terminás una Nos decís Que viene después Dos en vivo Como para cerrar La parte de música En vivo esta noche Y después nos metemos Más con el disco Dale Bueno Voy a tocar Del segundo disco Voy a tocar Nadar Que es el corte Dale Que es bastante Acústico Y después le voy a pegar Una canción nueva Que se llama La oportunidad Que no está Que nunca Nunca la toqué En versión acústica Quiero ver como suena También Pero no está Ah tampoco está en el disco No no es nueva Es primicia Es para Puede salir mal Puede fallar Decían por ahí Sería de última Para el tercer disco ¿No? Es del tercer disco Es del tercer disco Muy bien Ya tenemos nueve temas Epa Bien Bien Dale Vamos a nadar entonces Dale Mirándonos Hicimos funcionar Los motores Que hacen atravesar La luna El cielo Con la combustión Del amor Hoy Movimos Las estrellas Y las acomodamos Coal collage Danzante Viendo que es hora De que empiece A quemar Mi corteza Y comience A nadar Nadar en tus ojos Para poder Olvidar Olvidar Todo lo que nos ha hecho Tan mal Y ahora iremos por más Esquivando árboles A velocidad A velocidad Luz Hacia la perfección Acompañaremos Al sol Y lo veremos Dormir Bajo el mar Que controlas Con tus ojos Cómo controlas Cómo controlas El tiempo Y me das La vida Que quiero vivir Y en lo que es hora De que empiece A quemar Con mi corteza Y comience A nadar Nadar en tus ojos Para poder Olvidar Todo lo que nos ha hecho Tan mal Viendo que es hora De que empiece A quemar Mi corteza Y comience A nadar Nadar en tus ojos Para poder Recordar El tiempo En que solo Importaba Jugar Muy lindo Ahora vamos con el estreno Esta noche Estreno Estreno No quiero Seguir así Sin ganas De descubrir Y algo Me dice Que va a estallar Mi corazón Y que vendrá El sentir Otro día Y el recuerdo Es lo que me viene A buscar Otro día En que lamento No haberte podido Encontrar Sigo esperando Respuesta La puerta Está abierta Por si Quieres entrar Yo ya cambié Mi apuesta Y amé Tu propuesta De verte Pintar Otra ola Que pasó Y todo Sigue lleno Lleno de magia Que nunca Aprendí a usar Y que quiero Usar Con vos Otro día Y el recuerdo Es lo que me viene A buscar Otro día En que lamento No haberte podido Encontrar Sigo esperando Respuesta La puerta Está abierta Por si Quieres entrar Yo ya cambié Mi apuesta Y amé Tu propuesta De verte Pintar Lo tuyo Es el maquillaje Lo mío El anclaje En la Barra de un bar Yo desarme El equipaje Y ya estuve Al margen De la Soledad De la Oh, oh, oh 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 Bien ahí, yo creo que salió bien Se me piantaba un poco la letra La estabas pensando En los otros temas es como que te sale sola No se piensa Este nunca lo tocaron en vivo tampoco Si, lo tocamos una o dos veces Y ya tiene el material, me decías, como unos nueve temas Para el tercer disco Exacto Bien, buen laburo Y decime, ¿de acá a fin de año tiene alguna fecha Alguna cosa programada? Y tenemos una fecha Que es en Zona Norte Así que Todos los amigos pueden venir Les va a quedar cerca Que es en Bar de Arte Que queda en San Fernando En la calle Constitución 1420 Un bar muy lindo, muy artístico Muy bohemio, con muy buena onda Y con muy buen ambiente Así es, es lindo de ir Aparte, con buenos Zambuches veganos Ah, veganos, mirá, un lugar Hay de todo, pero hay veganos Hay veganos también, así que para los amigos que no comen Que no comen lácteos, carne Y todas esas cosas Muy bien, está buena esa movida Y bueno, vamos a estar ahí tocando Y creemos Y calculamos Que va a ser la primera tocada de Augusta También, así que Bien ¿Cómo es un show De Niño Azul? Obviamente todo el power en vivo O no Todo eléctrico Pero digo, ¿cuántos temas? ¿Repasan los dos discos? No, por lo general Tocamos poco ¿Cómo tocan poco? Tocamos poco ¿Cuántos temas hacen en vivo? No, más de 10 Ah, bueno Un show reducido Sí, porque tenemos esa idea de que mucho más puede aburrir Ah, mirá, está bueno el concepto Pero no, no, no porque la banda sea mala Ni porque no confundimos en lo que hacemos Sino porque como que estamos dándonos a conocer En muchos casos Sí Obviamente, si tocamos en una fiesta Con nuestros amigos, como 400 Claro, claro, claro Claro, pero en un lugar gente nueva No se juega En un lugar de gente nueva Como que vamos haciendo una muestra gratis Que se queden con ganas Claro, está bueno, está bueno esa idea Y también vamos variando mucho la lista de temas De acuerdo al lugar Vamos O sea, pensamos mucho la lista Por lo menos uno Nos tomamos una horita para ir Poniendo los temas de manera tal Que lleven a cierto clima De acuerdo a si tocamos de día Si tocamos de noche Si tocamos en un lugar cerrado Si tocamos en un lugar abierto Si la onda es más descontrol Si la onda es más tranquila También con las bandas que compartimos El escenario Vamos variando el clima De la lista de temas También de acuerdo a la banda Está buena, me gustó eso Estudiamos bastante eso De hecho, los discos también La disposición de los temas Que es algo que decidimos nosotros Se basan en buscar ese clima Me acuerdo que el segundo disco Por ejemplo, lo había masterizado Martín Carrizo Que es una autoridad en la materia Porque le había hecho de todo Con miles de bandas reconocidas Y había puesto los temas En cierto clima No me gustó O sea, agarramos y lo cambiamos todo Lo pudimos dar al revés Le cambiaron el orden Claro Sonaba perfecto Claro Acomodó las notas Todo como para que encajen Y que sea como Escuchar un solo tema largo Claro No nos pareció Pero el concepto No le gustó El concepto general del disco Digo Claro Mirá que loco esto Mirá Bien Bueno pues está bueno que tengan Una idea firme Digo Y se jueguen por esa idea En cuanto al sonido Y al armado Está bueno Y meten Hacen covers ¿Me coverean algo? Mirá Somos Eso me faltó Mis influencias Mis tres grandes pilares A ver La influencia Que son Jarvis Crocker De Pulp Sí Perry Farrell De James Addiction Qué grande Sí Y bueno Y Y Morrissey Morrissey Mirá Entonces nosotros Hacíamos Tributo a Morrissey Hacíamos un set De como 6-7 temas De Morrissey Morrissey Sorista ¿No? Con los Smiths Con Algunos de los Smiths Algunos de los Smiths Pero más que nada Morrissey Mirá que bueno eso Y Así que tenemos esa beta También tocamos un cover De Gianluca Grignani Ajá Mirá Que es Mi historia entre tus dedos Que está grabado Está en el segundo disco ¿Sabés que yo leía el nombre Del tema? Mi historia entre tus dedos Y me sonaba el nombre De algún lado Ahora tenés razón Gianluca Grignani Mirá ¿Cómo llegaron a meter Un tema de Gianluca ahí? Bueno Hubo que pedirle permiso a Warner No Claro Me imagino el tema De los permisos y eso Y que te aceptan la versión Y bla 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 Sí Me pidieron escucharla Y me dijeron que sí Que estaba bien Bien Pero digo Porque es como Me hicieron firmar un coso Que dice que no voy a ganar un peso Si la llegan a pasar en algún lado Claro Y sí Perdiste Bueno No es tuyo Y bueno Está bien Pero lo grabamos Porque nos gusta Claro Te iba a poner eso ¿Cómo llega? Es como una balada No es como una cosa así Más romántica Cuando empezamos a tocar En el año 2001 Teníamos que empezar a componer Sí Y teníamos muy pocos temas Entonces por lo general Cuando empezás con una banda Tirás un cover A veces Hay bandas que arrancan Con composición Claro Pero bueno Ese era el cover Que tocábamos Ah mira Cuando arrancábamos A tocar con la banda Pero una versión Re grandiera Re podrida Sí De hecho Los acordes Que están en esa grabación No son los originales Del tema Claro Está corrido El círculo Pero no es porque Lo hicimos así Por una cuestión climática Sino porque Lo sacamos así A lo bestia Esperá Esperá Me tentaste A tratar Por lo menos Vamos a poner Aunque sea un minutito De la canción Al aire Digo Lo leo ahí Me contás la historia Quiero escuchar A Gianluca Greñane Versión Niño Azul Tema número 9 Del segundo disco De Niño Azul Esto suena así Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutírtelo No sabes si lo sé Al menos quedate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco Esta sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió Tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ya ves Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita seas Yo un amigo Lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Que linda versión Está bueno Me sorprendió La verdad me sorprendió Con esta versión Imagina por ahí Que iban a hacer algo No sé Bueno nombraste a Morrissey Esa onda Digo Algo de rock en inglés Y salió con un Jean-Luc Cariñan Mirá que lindo Bien Bien Y quién propuso Que esté esta canción O salió en general De todos Digo Votaron esta canción ¿Quién la propuso? Y la ensayábamos La ensayábamos así Pasa que Este tema En particular A veces Se torna aburrido Porque es muy largo Para ensayarlo Porque dura 5 minutos y medio Claro Entonces como que estás en En el ensayo Y dices Bueno ensayémoslo de nuevo Uy Otra Ya son 10 minutos Y por ahí Un tema de 3, 4 minutos Es como más llevadero Claro Hay ensayos y ensayos Viste que hay ensayos Es muy raro Todo el tema del ensayo Porque a veces Hay buen clima Buena onda Y todo sale perfecto Y hay veces que todo sale muy mal Y pero también depende mucho Digo Todos me imagino Laburan de otra cosa Llegan al ensayo Cargados con el laburo De toda la vida Exacto Hay días que van a llegar Digo Por decirlo Limpios de cosas Hay días que llegan Quilombo en el laburo En la calle En el tráfico Bueno Vos me decías que chocaste hace poco O sea que Todo el quilombo encima ¿No? Este O sea Ir a un ensayo ¿Cuándo ensayan? ¿Tienes a la propia? ¿Cómo ensayan? ¿Cuántas veces por semana? Y ahora actualmente Con todos los El poco tiempo que tenemos Ensayamos los sábados Ajá Bien Y bueno Vienen con todas Me llaman como 5 horas Ah bien Bastante Pero un solo día A la semana Y después Cada uno toca Todo el día Claro En su casa Los minutos libres que yo tengo Que son pocos Pero cuando estoy en mi casa Estoy con la guitarra en la mano Todo el día Sos muy exigente Sos muy exigente con vos mismo Digo En el tema de ensayos Y tocar Y eso Si Si Me gustaría ensayar más Pero como no trabajamos de esto Claro Obviamente No tenemos el tiempo Si Bueno Se viene ahora una fecha En San Fernando Si Barriarte Constitución 1420 13 de diciembre Bien Ahora un par de semanas 13 de diciembre Si Teníamos otras antes Pero las cancelamos Ajá Eh Y Nada Vamos a ponerle mucha pila a esta Bien Que vengan todos Eh Va a estar bueno Bien Y bueno Que planes para el 2015 Ya tienen la idea de grabar O más adelante eso Y ya estamos empezando Ya estuvimos hablando Con un amigo Para que nos Hagamos la maqueta Del Del tercer disco Ajá Y la idea nuestra Es empezar a grabarlo En abril Por ahí Ah bien Ya pronto casi Bien Bien Si Pero igual Estamos por hacer un nuevo videoclip Ajá O sea Primero queremos hacer el tercer corte Tercero Si El tercer corte del disco Porque da para Incluso da para hacer un cuarto corte también Porque a mi Por ejemplo Porque era La locura Nadar Nadar Es el tercero La locura nadar Y el tercer corte Es que lo vamos a escuchar después Quien lo habría dicho Quien lo habría dicho Que para mi Se ve bien el video De quien lo habría dicho Si Bien Y bueno Y en verano Siempre nos vamos a la costa Nos vamos en formato acústico Siempre Es más fácil Es más ágil Claro Hacemos Por lo general Hacemos giras de prensa Y tocamos acústicos Ajá Vamos por las radios Y por los paradores Y vamos buscando Ajá Este verano Este verano En particular Nos invitaron a tocar En un boliche En Mar del Plata Que se llama La Normandina Ajá Que va a ser La tercera semana de enero Un lugar muy lindo Muy copado Así que Seguramente lo vamos a publicar En nuestra página Y demás Muy bien Muy bien Bueno Algo que quieras agregar Que yo no te haya preguntado Tengo ganas de contarle a la gente Que quieras decirle algo De la banda Algo más que no hayas dicho Bueno aparte Página donde lo ubican Decime toda la data Para ubicarlas en Facebook En Internet En la página En la página web De Niño Azul Que es Niñoazul.com.ar Bien Si ponen Niño Azul Con la ñ Niño Azul En Google Aparece primero En nuestra página Ah mirá que bueno Bien Así que pueden entrar Y ahí están todas las redes sociales Twitter Facebook Tenemos Bueno El Twitter Agréguenos Lo usamos bastante Facebook también Bien Nos conectamos todos los días Respondemos todo lo que nos preguntan Muy bien Por lo general Organizamos fechas Nos piden un CD Vemos como los acercamos Eso siempre estamos al tanto De todo lo que pasa en Facebook Bueno La página web Tiene colgados todos nuestros videos Así que pueden ver nuestros videos También tenemos un canal de YouTube Donde hay videos oficiales Hay videos que han hecho amigos Que no son Los oficiales Claro Y también hay Videos en vivo De muchas tocadas Buenísimo O sea que se puede ver A la banda De todo Hay de todo Ahí en el canal Seguramente esto que estamos grabando Ahora también va a estar en el canal En unos días Esto que estamos haciendo hoy Acá en vivo Con Mario Va a estar En nuestro canal de YouTube Y seguramente lo compartirán ellos Y se lo pasaremos Para que lo pongan en su página En youtube.com Barra Tunnel 57 Radio Van a encontrar todos los videos Y la nota Y la charla completa Con Mario Los temas en vivo De Mario Hoy aquí De Nino Azul Bueno A mi no me queda más Que agradecerte Si querés agregar algo La fecha Repetime la fecha El 13 13 de diciembre Vamos a estar en Bar de Arte Que queda en la calle Constitución Al 1400 En San Fernando Muy bien Y calculo que es entrada gratis Igual está Piola Bien Se puede comer Algo rico Si Y es Calculo que vamos a estar tocando Después de las 10 Bien A las 11 O un poquito más tarde Bien Vamos a escuchar ahora El último tema Un tema más del disco Del nuevo disco De Nino Azul No te vayas Que en un rato Tenemos la enseguida Pegado a esto La nota con Iván Sotomayor De la banda aérea de Perú Te dejo ahora al aire A vos Digo Para que presentes El tema 10 del disco Que acabamos de elegir Así que nada Frase nunca dicha El aire es tuyo Presenta Presenta el tema al aire Haceme la locución Bueno Queridos amigos Con ustedes Nuestro tercer corte El tema se llama ¿Quién lo habría dicho? Y espero que les guste Espero que lo disfruten Saludos Y un gran abrazo Para la gente de Paraguay De Perú De la zona Amigos Y demás Cuando te encontré Buscabas la salida Como un destello de vida En la primera luz del día Me hiciste parte de la huida Hacia este mismo lugar Hacia este mismo lugar Shpat una salida Hoy